El Madridejos ganó en casa 1-0 el encuentro celebrado este domingo en el campo de fútbol nuevo. El Madridejos venía de perder su último partido mientras que los visitantes empataron el suyo. Con este resultado, el conjunto madrigense es séptimo, mientras que el Villacañas es decimoquinto tras la finalización del duelo. El equipo local se adelantó en el marcador gracias al gol de Amansour en el minuto 43 y la primera parte concluyó 1-0. En el segundo tiempo no hubo goles y el electrónico no reflejó ningún cambio, por lo que el duelo llegó a su fin con el definitivo 1-0. Tras el titido final del árbitro de este partido perteneciente a la jornada número 24, el Madridejos se posiciona como séptimo clasificado, mientras que el Villacañas es decimoquinto. En la siguiente jornada el Madridejos jugará contra el Ciudad Real fuera de casa y el Villacañas disputará su partido contra el Villarrubia en su estadio.